¿Qué voy a hacer? Coño, ya no hay tiempo para esa vaina No hay tiempo, sí y el tiempo corre ¿No hay tiempo? Y el tiempo corre Ya tú sabes Nosotros caminamos al otro punto ¿Qué voy a hacer? Podemos seguir en el lugar así malviviendo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo esta mesa se puede vender acá como quedamos algo económico mientras tanto y yo pagando acá ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada comiendo para allá completamente vacío sin dinero para irnos morgando desde... ¿Ha pasado hambre? Ya ha pasado hambre, un vuelito un vuelito, un vuelito, un vuelito un vuelito, un vuelito, un vuelito No en cuatro Imagínate tú, tiene un cuartito todo en tu cuarto este en el terio y yo dime tú, esa va a ser la vida te vas a tener y luego te vas a tener y luego te vas a tener o con el cuarto con el cuarto entonces te puedes sacar un carro de medio uso si nos mudamos un apartamento más barato ¿Se puede abrir a pie? No, yo creo que pasan en el apartamento más barato más... que están haciendo ahora son como más inteligentes o sea, no son comunes eso es lo más gráfico eso es lo que yo digo que yo... No Ven a buscar No